Gracias, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por esperarme con tanta paciencia durante estos cuatro meses en las que perdí a mi esposo y que tuve una época de duelo. Gracias por todo su cariño, sus frases lindas, sus condolencias, créanme que todas y cada uno las leí y fueron un gran papacho para el alma. Ahora, no cabe duda que cuando te abres a amar, te estás abriendo también a sufrir, no hay vuelta de hoja, es solo cuando nos atrevemos a vivir todo el espectro de las emociones en la vida, es que podemos decir que vivimos plenamente. No podemos solamente cerrarnos a no sentir dolor sin cerrarnos también a sentir amor. Sin embargo, todo tiene un tiempo, un tiempo natural, como son el tiempo de las estaciones del año, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. Quisiéramos, por ejemplo, si vivimos un verano lindo, quisiéramos que se alargara, no se puede, tiene un tiempo. Sin embargo, también en el invierno, que es cuando vivimos el dolor o cuando podemos poner de manera metafórica esas épocas dolorosas que todos vivimos, la única manera de alargarlos es a través de la mente. A través de la mente es en donde yo decido alargarlos y me puedo quedar congelada en todo lo que fue y ya no es, me puedo congelar en el padecimiento, en la autocompasión, y puedo quedarme ahí congelada de por vida y cancelar la plenitud de vivir. Hace ya cuatro meses en que yo, bueno, también tenemos la otra decisión, antes de los cuatro meses, tenemos también el poder de decidir si le abrimos la puerta a la primavera y dejamos que el aire fresco entre y nos renueve, pero es una decisión consciente de decir todo tiene un tiempo. Hace cuatro meses en que yo decidí, bueno, ni ganas tenía, me alejé de mi trabajo. Lo único que mantuve vivo y después como de mes y medio de la muerte de mi esposo retomé fue escribir mi columna, que gracias a ustedes, gracias a los lectores, es que la permiten, que la leen, es que la puedo seguir publicando y que ha sido gran parte de mi terapia. Ha servido para ordenar mis pensamientos, para todas esas emociones que vienen con el duelo, de pronto empezar a ordenar cada hilito y darles un sentido a cada uno. Entonces, de veras, cada columna ha sido una manera de terapia para mí. Entonces, gracias por ayudar a hacerlo. Y también dejé de estar en redes sociales activa, bueno, ni me interesaba entrar a redes sociales, no me interesó ver series de televisión que antes veía yo mucho con mi esposo. Bueno, noticias ni de chiste, periódicos, bueno, jamás. Y la música incluso, quienes han pasado por esto saben cómo la música pareciera que tiene el poder, porque solamente aguantamos música suavecita y bajita. Si es de sonidos más estridentes o fuertes, sientes que tiene la capacidad de romper algo muy frágil dentro de ti. Entonces, no aguantas la música fuerte. Entonces, te vas aislando y te vas como metiendo en una especie de otro universo, te transportas a otro universo, el cual es como muy atractivo por la paz que encuentras. Hay tiempo de silencio, hay tiempo de reflexión, contemplar la naturaleza, el estar contigo mismo. Y eso es muy atractivo porque te da paz. Pero al mismo tiempo, soy consciente de que el cerebro ayuda a que no salgamos de ahí. El cerebro te dice, no estás lista, no lo necesitas, para qué empiezas, si estás tan cómoda aquí. Y es muy tentador también. Pero al mismo tiempo hay una vocecita atrás, una vocecita que durante el duelo se mantuvo muy lejana y muy respetuosa y callada, que es el llamado. Y conforme van pasando los días, esa vocecita se va acercando de manera prudente, de manera prudente, pero cada vez se oye más cerca. Y esa vocecita te está diciendo, ya estás lista, ya puedes, recuerda tu pasión, recuerda tu misión. Y esa lucha entre las dos voces a veces era como muy batallosa. Hasta aquí llega un momento en que dices, ya, o sea, sí a la vida, sí a moverme, sí a mostrarme, para generar la energía de quién sabe qué suceda, quién sabe qué nos depare, quién sabe a qué ritmo quiera yo trabajar, pero decirle sí a la vida. Entonces, bueno, poco a poco te vas dando cuenta, pasan los días, pasa el tiempo, al menos esa fue mi experiencia, y te vas dando cuenta cómo las pérdidas no las superas, las integras. Las integras, te das cuenta cómo el amor y el dolor sí pueden convivir, sí pueden coexistir. Tú puedes sentir una enorme tristeza, al mismo tiempo que admirar alguna maravilla de la naturaleza, algo hermoso, algo bonito. Las dos cosas sí pueden coexistir, que pensaba que a lo mejor no, siempre y cuando sea una elección, porque las cosas en la vida suceden, la vida nos llama, la vida nos manda exámenes sorpresa, como le hemos dicho en otras ocasiones, y está en nosotros en cómo vamos a responder. Y las cosas suceden, son neutras, nosotros les damos la interpretación de malo o bueno, y o nos adaptamos y nos acoplamos a ellos, o no, o no. Y decido vivir amargada, aislada, enojada, en fin, ¿no? Como todos quizás conocemos a alguna persona en donde ahí se quedó congelada, en ese invierno de dolor. Pero bueno, de pronto de un día, o sea, te das cuenta que las cosas que nos pasan no se resbalan. Todo lo que nos sucede nos cambia, para bien o para mal, también es decisión nuestra. Y te das cuenta un día que tu realidad cambió, y que cambió para siempre, y que está bien. Cuesta trabajo decir ese, y está bien. Pero está bien, no hay de otra. Está bien, y nos toca decirle sí a la vida. Entonces, pues bueno, hoy estoy retomando, después de cuatro meses formalmente, las redes sociales. Me costó trabajo decidirme, pero, o sea, no te queda más que tomarte de la camisa y hacer así, porque la otra opción es no hacer nada y quedarte en la conformidad y en el... Y pues no, y la otra es, pues sí, esforzarte y retomarte, y como les decía, decirle sí a la vida. Entonces, bueno, empecé a ver serie, una serie, empecé a ver todo lo de la reina Isabel, ya saben todos los funerales, todo eso en la tele, que es muy entretenido. Radio todavía no empiezo, periódicos todavía no, pero la música sí, un poco a poco. Es como poco a poco regresar de ese universo de silencio al universo de hoy. Sin embargo, ojo, me di cuenta en estos cuatro meses en que estuve completamente retirada de todos los medios, me di cuenta de la paz que te da, y ahora que estoy regresando, así me di cuenta de lo entretenido que es, de lo seductor que es, y de qué fácil es que te pueda... ¿Cómo se dice? Capturar, robar, secuestrar la vida en el exterior, y te olvides de tu vida en el centro. Yo nada más le pido a Dios a la vida que todo lo aprendido en estos cuatro meses a través del silencio y del dolor no lo olvide, y que no me dejes seducir, incluso hipnotizar, por estar en redes sociales todo el tiempo, y por estar viendo la tele, y estar oyendo el radio, y ¡pum! O sea, ¡pum! Porque el tiempo de lectura y el tiempo de reflexión, por supuesto que irá bajando, no hay manera, no tenemos dos vidas en el mismo lunes, entonces, es una otra. Ojalá, claro, la respuesta está en el equilibrio, ojalá Dios me dé, nos dé, esa, esa, ¿cómo se llama?, sabiduría de poder elegir el término medio, lo justo. No estar en redes sociales todo el día, pero tampoco estar en el silencio todo el día. Y yo creo que encontrar ese medio, ese punto medio, sería la gran cosa. Una de las formas, creo yo, como siempre es la respuesta, estar en el presente, vivir en el presente, estar consciente y agradecer, agradecer sobre todo que estamos vivos. Y de verdad les agradezco a ustedes, me hayan acompañado y me hayan esperado. Y de nuevo, pues, vuelvo a ver todas sus respuestas y muchísimas gracias. Gracias. Bye. Gracias.